Juan Lamurro presenta... ¿A quién le tocará el bajón navideño? Señores, todos somos potenciales víctimas de este síndrome que viene envuelto en risas, color, festejo, ¿verdad? Para identificar a los más susceptibles de que les toque este trago amargo de la Navidad. Veamos esto un poco más adentro. Ya vuelvo. Esta marca transformó el mundo. Esta lo transformará a usted. Bueno, un contenido completo. Me encantó, de verdad. Él encontró la manera de equilibrar esfuerzo y relajación. Le garantiza que usted y su empresa tendrán una buena cosecha aquí y ahora. Bueno, pareció interesantísimo, ya que administra un amplio programa de asesoramiento, pero además va dirigido a grupos, empresas y profesionales. ¿A quiénes probablemente les tocará estar con el ánimo por el suelo en este bajón navideño? Bueno, ahí se encuentran hombres y mujeres en soledad no escogida, aquellos que han sido abandonados, evitados, rechazados por su pareja o su expareja. El bajón impacta también a los amantes, quienes deben aceptar a regañadientes que estas fiestas son exclusivas de la familia y en donde no se permiten intrusos y mucho menos esos amores de migaja. También están los amores a distancia, hombres y mujeres angustiados por una separación obligatoria que les impide disfrutar de estas fiestas como ellos quisieran, sin el ser amado todo como que luce apagado, sin la motivación necesaria para compartir este espíritu navideño. También están las grandes pérdidas, sí, personas que han enfrentado significativos impactos emocionales, la muerte a destiempo de una persona amada, el término de un largo matrimonio, el desengaño de una vieja amistad, o la pérdida simplemente de su empleo. También están ahí los drogodependientes, individuos cuyo consumo excesivo y prolongado de sustancias nocivas limitan el sentido de la responsabilidad, provocando un comportamiento apático y con frecuencia violento. En esta Navidad, en esta Navidad se escucha por ahí, yo quiero beber. Eso se convierte en el mortal lema que hundirá a una gran parte de la población en este bajón navideño. Recomendación, aunque usted tenga serios motivos para estar apenado, decida, sí, decida, que en esta Navidad la lluvia, la lluvia no daña su fiesta.